Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a cantar, ¿de acuerdo? Vamos a cantar Debajo del suerte hay una serpiente ¿Será que toca bien? Tiling, tiling, tiling ¿Será que toca mal? Tolón, tolón El que se mueva en este instante será una lombriz Congelados Eso, muy bien Otra vez Debajo del suerte hay una serpiente ¿Será que toca bien? Tiling, tiling ¿Será que toca mal? Tolón, tolón El que se mueva en este instante será una lombriz Congelados Poniendo una cara chistosa Y vamos a hacer un pequeño repaso de letras que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces necesito que en su cuaderno tengan estos cuadraditos, ¿sí? Uno con la M, P, S y T Tienen que dejar un espacio porque vamos a pegar recortes acá Entonces la letra tiene que ser pequeñita, ¿de acuerdo? M, P, T y S Bien, mis amores Necesito ver, ¿todos tienen témpera color rojo? ¿Tienen témpera color rojo? Si alguno no tiene, me dicen Témpera de color rojo Bien, mis amores Entonces vamos a destapar nuestra témpera roja Y con nuestro dedito Nuestro dedito Vamos a colocarle huellitas a la letra S Recuérdense cuál es la S Y se las vamos a poner de rojo, ¿sí? A la letra S Vamos a ver ¿Será que esta es la S? ¿Es esta la S? No, ¿esta? No, ¿esta? No, ¿verdad? ¿Y esta? Sí, muy bien Entonces a esta le voy a colocar las huellitas de color rojo De color rojo Muy bien, ya le coloqué las huellitas color rojo a la letra S Témpera color azul Muy bien Y vamos a hacer lo mismo Solo que ahora le vamos a colocar huellitas a la letra P A la P Solo que necesito ayuda porque se me olvidó cuál era la P ¿Es esta la P? No, ¿esta? No, ¿esta? Sí, muy bien Gracias por ayudarme Entonces le voy a colocar huellitas a la letra P Le coloco huellitas a la P Color azul Muy bien, ya lo hice Tienen color amarillo Amarillo Témpera color amarillo Muy bien Y ahora le vamos a colocar a la letra M Pero Hoy mi memoria viene mal Entonces tampoco me recuerdo cuál es la M ¿Me ayudan? A ver, ¿la M es la de arriba o es la de abajo? ¡Arriba! ¡Es de arriba! ¡Es de arriba! ¿Esta? Sí, muy bien Entonces a esa le voy a colocar Huellitas color amarillo Huellitas color amarillo Gracias por su ayuda Yo creo que tal vez nos podríamos comer una tortita Pero no es que allá vamos a comer mal Muy bien, acá está Ya la M de puntitos amarillos ¿Cuál es la última letra que me queda? ¿Se recuerdan cómo se llama? La T de tomate La T de tomate Muy bien, la T Y la T la vamos a hacer con color anaranjado ¿Tienen color anaranjado? Para hacer la letra T Bien, igual La vamos a hacer Ah, muy bien Los que no tienen la pueden hacer ¿Qué colores necesitan para hacer la naranja? Rojo y amarillo Muy bien, rojo y amarillo Vamos a usar Huellitas color naranja Pongamos nuestro cuaderno a un ladito Para que se seque Mientras buscamos unos recortes Vamos a necesitar nuestra revista O un periódico para buscar recortes Mientras que se seca un poco la témpera ¿Sí? Muy bien, mis amores Entonces, en el cuaderno Trabajamos las cuatro letras Que nosotros ya hemos aprendido La M La M La P La T Y la S M de mamá P de pelota T de tomate Y S de sapo Entonces, ahorita En nuestro periódico o revista Vamos a buscar tres palabras Que inician con la letra M Y las vamos a pegar en el cuadrito Donde está la letra E Vamos a buscar tres palabras Que lleven la letra P al inicio Y la vamos a pegar en el cuadrito de la P Tres palabras que inician con T Y las pegamos en el cuadrito de la T Y por último Tres palabras con S Y las pegamos acá ¿Sí? Son palabras No dibujos Ahorita vamos a buscar palabras Que empiecen con M P T Y S Tres por cada una Mis amores Vamos buscando Adiós Hasta mañana Ahorita vamos a pegar en el cuadrito de la T